Las mafias se están apoderando de la frontera sur, y es que extorsionadores tanto ecuatorianos como peruanos no han dejado de construir pasos ilegales para permitir la migración ilegal de personas a cambio de dinero. Esto debido a que hace más de un año por la pandemia, la frontera está cerrada. Hay personas vinculadas a organizaciones delictivas. Persiste la gente en volver a construirlos, en volver a levantarnos. Se han identificado alrededor de 25 pasos ilegales, y es que al ser un negocio tan rentable, ya ha iniciado una pugna por territorio entre mafias para controlar la frontera. Es más, viviendas en Guaquillas y otros cantones fronterizos son usados para el acopio de armamento que se sigue encontrando. Capturamos un fusil, una subametralladora, una pistola, varios tacos de dinamita. Y no solo en domicilios, sino también en vehículos. Armas de fuego, armas que no están registradas, de igual manera objetos cortopunzantes y sustancias sujetas a fiscalización. En estos sectores, usualmente suele ser personal extranjero que tiene este tipo de armas cortopunzantes. En todos los eventos en los que nosotros tenemos material capturado, siempre está involucrado uno o más ciudadanos extranjeros. Por centenares al mes, los migrantes cruzan desde y hacia el Ecuador, sin saber su procedencia, o si tienen o no el virus. Seiscientas, setecientas personas al mes. Si no hay frontera abierta, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pasar por la trocha. Es por eso que ahora lo que buscan tanto Ecuador y Perú es reabrir la frontera sur para conseguirlo. Es fundamental, entre otros puntos, la vacunación. Que ha ido a paso lento en Perú. Por ello, Ecuador donó trescientas treinta y seis mil dosis de AstraZeneca al vecino país del sur. Las intervenciones para poder abrir las fronteras en general incluyen a la vacunación como un elemento muy importante. Estamos vigilando otros indicadores como es la tasa de positividad de las pruebas o la presencia de variantes. Si estamos en una baja transmisión, la probabilidad de que se abra la frontera va a ser mayor. A la par en Guaquillas, se está vacunando a los extranjeros. Pudimos vacunar aproximadamente a unas setecientas personas de movilidad humana. La intención es bajar los contagios en ambos lados de la frontera para buscar su pronta reapertura. Y no solo eliminar las mafias, sino también retomar el comercio binacional. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.